Una plaza que le pusimos ahorita a Mexicanalidad, donde va a tener un teatro al aire libre, abajo de la X. Va a tener un auditorio, una concha acústica para presentar artistas de buen renombre y buenos artistas. Una plaza donde realmente pueda asistir bastante gente a eventos masivos que se puedan generar ahí. Tiene varios conceptos, es una plaza abierta, la concha acústica, va a tener sus baños correspondientes a sus estacionamientos. Y obviamente esto va a estar ligado a la estructura del maestro Sebastián, que es la X. El concurso lo mandamos publicar en el diario oficial, que es el procedimiento legal que nos marca la ley. Se publica el miércoles, el miércoles será publicado también en los medios, y estarán presentando las propuestas a los contratistas. Estamos haciendo un concurso corto, creo que son 12 días o 15 días de lo que nos permite la ley. Y a partir de ahí, una vez que se decida quién es el ganador, quién fue el que ganó el concurso, se empezarán las obras inmediatamente. ¿También va a hacer un presupuesto? El presupuesto, hay un presupuesto, nada más falta definir el monto total, pero sacamos nosotros con un costo X, que la Dirección General de Desarrollo Urbano nos va a decir cuánto es la totalidad del monto.